Estamos hablando de nuestro compañero periodista de Grupo American, tanto de radio como del canal, Andrés Gabrieli. Marcela Navarro ya está también con nosotros aquí en el piso para contar. Estuviste hablando con él, Marcela. Sí, estuve esta mañana con él porque esto es su casa ahí en la calle Guardia Vieja, en Luján de Cuyo. Ahí ven cómo tiene dañado sobre toda la parte de la oreja, así es la parte externa. El tema es que él iba a ser en la tarde a andar en bicicleta, como lo hace desde hace muchísimos años, en una zona que es transitada habitualmente para correr, para caminar y para andar en bicicleta. Una zona bastante segura. Cerca del dique Chipoleti, en esa zona, para los que se ubican más o menos en el lugar, cerca del viejo restaurante que hay, también hay un camping, en esa entrada más o menos. ¿Iba solo con su bicicleta? En bicicleta lo que pasó es que iban pasando dos hombres que no parecían delincuentes, me dice, y de pronto no pudo verlos, identificarlos, verlos bien de cara, digamos, para saber qué edad tenían o cómo eran en cuanto a rasgos. Sí, de pronto siente que lo golpean con algo, no sabe bien con qué, pero aparentemente querían robarle algo. Se habla de una piedra. Lo que no se sabe, claro, pero él dice con algo lo golpean. No logra bien saber qué, y de pronto él logra salir del lugar, de esa situación, huir y bueno, no lo pueden alcanzar. O sea, antes de intentar sacarle algo, antes de intentar, no sé, tratar por otras vías, ¿no? Si era el tema de sustraerle exactamente algo que llevaba la bicicleta o algo, las zapatillas o lo que fuera, lo que habían tenido intención de robar. O sea, primero fue el golpe. Claro, primero el golpe, en vez de detenerlo, decir, no quiero la bici o quiero algo. La resistencia, por ejemplo, ¿no? Como no se resiste a esto. Nunca pasó eso. Van a atacarlo o noquearlo. Directamente lo atacaron. Sí, sí, directamente lo atacaron. Así que si les parece, escuchamos el testimonio. Estaba andando en bici ayer a la siesta, venía por el dique Cipolletti hacia casa, hacia Luján, hacia la rotonda de los bomberos, y tranquilo, porque no sonó muy tranquilo, a la cual yo andaba hace muchos años, gente amiga, mi mujer, todo el mundo anda por ahí. Y no sé, dos tipos que venían de frente, apenas pasear al lado de ellos, me atacaron así de una. Me pegaron, me golpearon acá, en la oreja. Me golpearon ahí porque yo venía con casco, porque me atacaron con algo muy pesado. Y si no, me pegaron en la cabeza y me volteaban. Primero querían bajarme, eso está claro. No es que venían a robarme y a fosejear conmigo. Lo primero que hicieron fue atacarme de alivio. Y te insisto, si yo no tengo el casco, me apuntan a la bicicleta y me parten la bicicleta. Entonces, son esos tipos, esos chacales que directamente te apuntan. Porque si hubiera habido un forcejeo, me peleó con los tipos, está bien. Pero yo nada, iba pasando tranquilamente al lado de ellos, directamente me apuntó a bajarme el tipo. ¿Cómo pudiste huir de esa situación? Y de milagro no me caí. Cualquier otra persona o una chica cae inmediatamente. Yo no sé por qué me caí, será que más o menos tengo cierta despertidad en la bicicleta. ¿Y te siguieron corriendo ellos, te perseguían? Claro, apenas me pega, los cuatro, dos de un lado y dos del otro, se abalanzan sobre mí esperando que yo me cayera. Yo me fui sobre la zona de los autos, bambolí un poco y pude seguir y escapar. Pudo escapar y contarlo. Pudo escapar, contarlo, fue al hospital. Bueno, le pusieron puntos en la oreja y demás. Así que bueno, ahora está en recuperación. Dentro de todo, la saco barata. Ahora, lo que dice él es que es una zona muy transitada. De hecho, la esposa del jefe de policía me dice también, la frecuenta la zona, mucha gente caminando, corriendo. Hay gente también que por ahí va a comer un asado. O sea, es un lugar de encuentro en familia donde va mucha gente y es un lugar muy lindo. Sin embargo, bueno, pasan estas cosas.